No te oigo bien. ¿Por qué? No sé, a ver. ¿Quién estás? Con Marilén. Lorena, te mando besos. Hola, mi amor. Linda, ¿nos vas a cantar? Qué gusto verte. Les vamos a ver a Serenata. Oye, Lorena, estás bien hermosísima. Ay. Pues nos íbamos a ver, ¿no? Me pude nerviosa. Oye, vamos a irnos por partes, ¿no? ¿Qué te parece? Como dijo Jack el destripador, vámonos por partes. Vámonos por partes. Yo te sigo a vos, para variar. ¿Sabes qué? Ayer le mandé un mensaje a un amigo. Jorjito Carabajal, estás por aquí. Y le dije, hermana, necesito un bozal. Es muy peligroso lo que uno diga a veces, ¿no? Porque, mi amor, te digo algo. Vos y yo no somos peligrosas en lo más mínimo. Somos, como dicen ustedes, netas, honestas, auténticas. Somos buenas personas. Entonces, nada de lo que digamos puede llegar a ser, hablando en serio, nada puede llegar a ser peligroso. ¿Sabes qué pasa, Lorena? Que cuando, exacto, cuando eres tan sincero, obviamente hay personas que no están preparadas para la verdad. Porque después de la verdad, no hay otra pregunta. Pero yo la, amor mío, amor o... Ya me cité. Ahora, ya vamos a empezar. El problema del que no está preparado para la verdad no es problema mío, que soy honesta. Es problema del otro, de la otra persona, que lo tendrá que resolver él o ella. No es un problema. Nosotros hemos sido muy profundamente honestas siempre. No, digo. Y yo celebro cada día más la honestidad y la congruencia. La honestidad no solo en las palabras, sino en el hacer. Porque hay mucha gente que dice cosas y luego no se condice con el hacer. Y nosotros somos, creo, por lo menos yo me siento una persona que intento ser profundamente honesta y congruente todos los días de mi vida. Y bueno, y el que no le guste la verdad, que mire para otro lado o que no mire. O que mire y que juzgue y no pasa nada. Que Dios los bendiga o que Dios las bendiga. Yo la verdad, duermo con la conciencia tan tranquila como vos. Sí, eso sí. Duermo con la conciencia tranquila. Pero también duermo con amor. Sí. Bueno, esto ya arrancó, ¿no? O sea... Sí, ya arrancamos. Si arrancamos, Marilay, ya estamos súper vivos. Bueno, esto ya arrancó. Querido público conocedor, me llena de gozo la emoción y el alma de estar con mi amiga Lorena Meritano en un estén vivo desde México conectando a Argentina. Ay, te amo, Lorena. Y hoy hablaremos muchos temas. Lo que quieras. Yo te dije que con vos yo hablo de lo que vos quieras, como siempre. Besos a todas y a todos desde el coño sur. Yo digo que este es el coño sur. Pues sí estás en el coño sur, ¿no? Este es el coño sur. Y bueno, es mi patria, vos sabés. Es la tierra que me crió, que me dio nacer y que yo amo porque quien reniega de su patria reniega de su madre. Y yo soy muy orgullosa de ser argentina y amo mi patria. Y me encanta estar unidos con el corazón con uno de los países que también más amo en la vida. Que es tu México, lindo y querido. No, es tu México y eres... Es mi México también. Ajá. Eres guadalupana. Así es. Eres guadalupana de corazón. Eres, este... Aprendiste bien rápido desde que llegaste a México todos los modismos, albures. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué te fuiste desde los 15, no? Sí, me fui desde los 15, pero me vine a Buenos Aires porque yo soy de Concordia, Entre Ríos. Soy provinciana como vos. Sí, yo soy de Culiacán. Un día tenemos que ir juntas a Culiacán a visitar a tu mamá, ¿no? Ese me lo debes. Esa te la debo. Sí. Ahí en la playa... Nunca vas a olvidar esos atardeceres que hay en Sinaloa. ¿Sí? Ah, y bueno. Bueno, pero esto queda grabado. O sea, si la Marilé logra guardarlo, queda grabado. Estamos en un notario que dé fe. Yo estoy dando fe. Sí, ya está dando fe Marilé. Entonces, vamos a ir a Sinaloa y aprovecho para saludar a toda la gente y que tengan mucho cuidado porque está muy... Pues están en semáforo súper... Súper mal. Ajá. Súper mal. Súper mal en el COVID, pero en todo lo demás está muy bien. Lorena, me decías... Perdón, interrupción. Que me vive a los 15 años. Eres de un pueblo, pero ¿qué tal hemos estado en Buenos Aires? 410 kilómetros de Concordia, que es una ciudad. No, pero no tiene tiempo, ¿no? Ni que yo fuera... Este, ¿cómo se llama...? No sé. Corredor de autos. No sé... Ah, bueno. Acá son 5 horas en colectivo, digamos. En bus. En auto son 4 horas. 5 horas en auto, más o menos. Hay autopista, es a la altura del mar, salís de Buenos Aires y hasta a Concordia. Que Concordia, donde yo nací, es frontera con la República Oriental del Uruguay. Yo desde chiquitita iba mucho a Salto Uruguay, con mi abuelita, que hay termales muy lindos. Y está el río Uruguay, que es re lindo, que es donde yo pescaba con mi papá y con mis hermanitos. El río de los pájaros, el río Uruguay. Ahí nací a 6 cuadras del río. Y ahí me crié, que es la primaria, la secundaria. Pero a los 15 años me vine para acá, porque los productores de moda me vieron, me hicieron fotos. Y bueno, vine a trabajar de modelo. Trabajé como 2 años. Y no me gustó. Me salí corriendo. O sea, en resumidas cuentas salí corriendo, sufrí mucho, la pasé re mal acá. Y me volví a Concordia. Y te la voy a hacer corta en la llegada a México. Terminé la escuela, me inventé un programa de televisión en Concordia. Bueno, pasaron cosas. Me ahorré 600 dólares. Y con eso me compré un pasaje a México por dos meses. Y bueno, con eso me vine a Buenos Aires. Llegué a Seiza, que es donde es el aeropuerto. O sea, no tenía mucho más. Y cuando llegué a México no tenía dónde ir a dormir. Me fue a buscar un primo mío, primo hermano, que mi tío vive en Jalapa, Veracruz. Y me abrieron la oficina de un amigo de él en el centro. Me abrieron la puerta, me dejaron ahí tirada en la pise. Bueno, o sea, así llegué a México. Y vos me preguntás, ¿por qué fui? Estaba buscando qué hacer de mi vida. Estaba, viste, en esas etapas post-adolescencia. Yo no quería venir a Buenos Aires. Había sufrido mucho. No quería ser modelo. Y estaba como buscando, volando, como me gusta a mí, que tengo alma de gitana. Y Dios me llevó. Dios y la Virgen, gracias a Dios, llegué a México, país. Que amé y me amó. Definitivamente no me fue nada fácil. Pero fue amor a primera vista. Casi, casi como cuando te conocí. Ay, no, mentira. ¿Cómo te conocías? ¿Qué? ¿Cómo nos conocimos? En Televisa. Sí, en una oficina también. No sé cómo. No, fíjate que, bueno, vamos a esa parte a ratito. Ahí vamos con las preguntas y respuestas. Entonces, ¿llegaste a México sin la intención de ser actriz o modelo? ¿O a qué le tirabas? La verdad, yo no iba con un plan trazado. Había estado acá, me había recibido del colegio, había inventado mi programa de televisión en Concordia, presentaba las noticias, ahí ahorré el dinero. Pero yo lo que sí sabía perfecto en ese momento es que yo no quería venir a vivir a la ciudad que más amo con el alma en este momento, que es donde vivo, que es Buenos Aires. Pero, como había sufrido tanto acá, porque cuando yo me vine acá era muy chiquita, no estaba preparada ni físicamente ni emocionalmente para separarme de... Yo soy hija de clase media, trabajadora, mamá, papá, trabajadores, mis hermanos, vivimos siempre en la casa de mis abuelos, la escuela, en la tarde la escuela de arte. Entonces, era como de una familia clase media típica y... ¿Cuántos son en tu familia? Dile a la gente. En tu familia, hoy en día quedamos menos, desgraciadamente. Quedamos mis hermanos, mi mamá y yo, que ya vivimos todos en Buenos Aires, pero también se agrandó porque tengo a mis cuñadas y tengo cinco sobrinos que son las luces de mi vida. Qué amor tan hermoso es el de los sobrinos, ¿no? Nosotras tenemos hijos. Vos me entendés. Ay, yo tengo... Bueno, vos tenés sobrinos en Colombia, ¿verdad? Acuérdate. Sí. Sí, la Cecilia. De Cecilia. Ajá, de Cecilia. Ahora vamos a llegar allá. Otro país que amo con el alma. Vos sabés que yo a Colombia lo amo con el alma. Ay, Lorena, acaban de pasar dos pájaros tan hermosos juntos. ¿En tu casa? Sí, hasta aquí pasaron, pero así de... Son señales, ¿viste? Hay que estar atenta a las señales. Esas somos nosotras yendo para Culiacán. Quizás. Quizás. Próximamente, o yo, yendo para Argentina. Ay, qué rico. Vení. En este momento no se puede, pero apenas se pueda viajar. Yo tengo que ir a México también. Y vos tenés que venir al Coño Sur. Sí, yo tengo que ir. Yo también... Yo viví un tiempo en Montevideo. Ah, sí. Lo sé, por isha. Por isha. Exactamente. Acordate que lo que decía Rafaela, esa artista inmensa que nos acaba de dejar. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Sí. La neta, sí. Y también a Culiacán. Bueno. Entonces, tú... Es que es curioso, porque cuando eres joven, tienes muchos... A veces, ¿no? Hay algunos que tienen... No sé, yo tenía como muchos sueños y se me hacía así como de... Ay, yo quiero... Primero quería ser abogado, pero después dije... Yo creo que está muy complicado, ¿no? Porque quizás no era lo que yo quería ser. Eso es lo que mi papá era, ¿no? Y quería tener mi propia personalidad y también veía que el asunto de la tele era como... ¡Wow! O sea, me gusta, pero se me hacía como algo imposible. Y cómo cuando tienes cierta edad y tus sueños son tan fuertes, tus deseos son tan fuertes, que tú... Que tus alas dices, ya quiero volar. Es más, eso fue lo que le dije a mi mamá. Quiero volar. Te quedas chico. Ya me sé todas las calles, todos los hoyos que hay aquí en este pueblo. Que amo y que, bueno, Culiacán es mi raíz. Pero... Pero cómo te desprendes. Cómo pasa eso mágico. Y de pronto lo imposible es posible. Y aparte de todo eso, dices, Dios, me diste más de lo que creía y de lo que pensaba. Y lo que falta. O sea, tú, Lorena, llegas a México. Fíjate, llegas a México a ahorrar. Pero déjame decirte algo de lo que acabas de decir. Eso tiene que ver, y en eso nos parecemos un montón, creo. Así como no nos parecemos en un montón de cosas, en eso también nos parecemos. Y es hermoso estos puntos en comunes. Eso tiene que ver con un espíritu. Y uno puede nacer en una familia que no tiene nada que ver, por lo menos en lo personal, nada que ver con la tele, con la capital, con los medios, con el arte. Bueno, mi abuela era escritora, la mamá de mi papá, pero eso tiene que ver con un espíritu. Uno es de la familia que lo cría, de sus circunstancias, pero también uno se va haciendo. Pero hay algo que nace con uno, que es la personalidad. Y tiene que ver con un espíritu que creo, que en eso nos parecemos, que somos libres. Libres de verdad, pero libres de espíritu. Y hambrientas de conocimiento. Esta cosa de, hay mucha gente que tal vez tuvo el sueño, pero no se animó. Y hay mucha gente que por ahí nos está viendo desde un pueblo. Y yo le diría, animate, ¿me entendés? Porque la vida son cinco minutos. Y no te quedes a verla como espectadora. Anda a vivirla. Subiste a un colectivo. Yo me cagué de hambre, en México, en España. A veces tenía una lata de atún y comía la mitad yo y la mitad mi perro. Pero nadie me contó el cuento. Lo viví en carne propia. Y vos también. Y nos ha ido bien y nos ha ido mal. Pero es algo que viene inherente con nosotras. Vos sos un espíritu libre. Y eso es hermoso, que también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque no encajar en el modelo heteropatriarcal latinoamericano de las familias de clase media o alta o media baja. Lo mismo es. Te miran como un bicho raro muchas veces. O no te entienden, o te juzgan. Pero es re lindo este espíritu de querer ir a ver, a buscar. Y vos lo hiciste. Y eso habla muy bien de vos. Y yo también lo hice. Y me cagué a porrazos, como decimos en Argentina. Me cagué a golpes. Me caí. Y me volví a levantar. Y la vida es eso. Y no todo el mundo se anima, ¿eh? La mayoría de las personas se queda como viviendo a través de la vida de otros. Y lo ve en fotos, lo ve en la tele. Y por eso también siento, y acá cierro, que hay tanta frustración. Hay mucha gente, por eso vemos las redes como cloacas, que la gente juzga, está enojada. Está con miedo hoy en día en esta situación extraordinaria que estamos viviendo y terrible. Pero la gente está, mucha gente, porque no se animó, porque le hizo caso a los mandatos familiares, sociales, religiosos, culturales. Y se quedó medio acomodada a lo que le proponía la familia, la religión, la iglesia, el barrio, el pueblo. Yo no me quedé en esos mandatos. Me fui a romperlos. Y vos también. Pero eso, como lo reitero, tiene sus pros y sus contras. Por eso también hay gente que está enojada con la vida, porque no se animó a vivirla. Entonces se les quita con vos en una red social o con cualquier otra persona. Seamos libres, los demás no importa nada, dijo el general José San Martín, que fue nuestro libertador de Argentina, Chile y Perú. Fíjate. Y estamos hablando de hace 20 años, 30 años. Más, mi amor. Fue 30 años. ¿Vos te acordás? 30 años. Y éramos chiquitas, porque vos te fuiste de tu casa chiquita y sos re chiquita. No sabía nada de la vida. Bueno, después supimos, ¿no? Supimos rápido. Y lo que nos falta. Y lo que nos falta. Y lo que nos falta. Pero no solo eso, o sea, modelaste, hiciste novelas, te fuiste a... Estados Unidos, te fuiste a Colombia. Bueno, se dice rápido, pero todo eso fue como... Claro. No, no, no. Se dice rápido, pero todo tuvo su... ¿No? Tú estás aquí en México, que fue también inolvidable, punto y aparte, nuestro amor. Ay, qué lindo eso. Qué lindo que nos animamos a eso. ¿Vos te acordás que yo estudiaba? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo contar una incidencia? A ver. No, sí, no, no. Y seguís con la entrevista. No, no, no. No sé cuál parte de él. No, es algo súper lindo, que es que yo hoy me estaba acordando, cuando yo estudiaba en el taller del profe Jiménez, ¿te acordás? Sí, de Sergio. De Sergio Jiménez, el maestro. Maravilloso. Y estudiaba dicción por la maestra Barraza, y teníamos, éramos el grupo Juan Soler, Javier Gómez. Bueno, y estudié mucho ahí. Y vos, yo me acuerdo que no sé cómo hiciste, me mandabas como unas cartitas, que no sé a quién se las diste, y me llegaron adentro en la clase. Y como dicen ustedes, yo quedé como, así como, ¡ay, qué delicia! O sea, me encantó, me encantó esta cosa tuya de lo impredecible. Yo no sé cómo, en dónde nos habíamos conocido, pero esa cartita que me llegó, yo me acuerdo patente un día de estar en clase, no me acuerdo si era con Mario Prudón, con Pedro Maraz de Vox, con la maestra Barraza, con Sergio era. Y alguien entra, creo que era Inmesita, o una cosa así, se llamaba la secretaria, entra y me da una cartita tuya, muy respetuosa, pero coqueta. Sí, claro. Claro, claro. ¡Qué lindo! Y ese mismo día me llegaron flores, y no cuento más. Bueno, yo voy a contar lo demás. ¡Qué bonito! Es como si te hubiese mandado un WhatsApp o un tuit o lo que sé, es en la actualidad, pero es más lindo la carta. Y la recuerdas porque, primero por lo atrevida que soy, que siempre he tenido como esa seguridad de no sé de dónde que me atrevo. O sea, yo te vi y dije, ¡guau! Se me apareció la virgen. No tan virgen, pero bueno. Bueno, bueno. Pero era una niña, yo era una, igual era una chica que había vivido mucho, pero también, siempre, ¿sabés qué lindo de nosotras las pueblerinas? Que vos también tenés eso, tenemos ese lugarcito de que nos seguimos sorprendiendo y hasta el día de hoy todavía tenemos esa cosa de pueblo y de inocencia y que todavía nos sorprendemos esa niña que tenemos, ¿no? Sí, claro. Tenemos esa capacidad de sorprendernos y eso está bien bonito porque eso es el amor. Si tú no te sorprendes por una flor, por un pájaro, por un árbol, por un amanecer, por un todo, ¿qué quieres? ¿No? Después de esa sorpresa tiene que venir algo que para mí es fundamental para nosotras, las personas, que hay que ser agradecidos y hay que tener buena memoria. Pero buena memoria del bien y también borrar los errores propios y ajenos y perdonar y amar. Seguir amando, como yo, vos sabés que te amo profundamente y nuestro amor ha ido evolucionando como nosotras, como personas. Pero independientemente de que vos sos, vos sos, ¿cómo es que dijiste que eras? Una palabra atrevida. Pero déjame decirte algo en el buen sentido de la palabra. Sos sumamente respetuosa. Sos atrevida, pero respetuosa. La verdad, sí. Sí. Sí, la verdad, sí. Y tú, punto y aparte, lo hermosa que eres por fuera, por dentro. Eres una gran mujer, gran amiga. Vivimos también una época, o sea, tú me conociste en un momento también terrible, ¿no? Yo era una cosa, sí, ¿no? Sí. Y me tuviste mucha paciencia también, mucho amor. Tenía yo unas amistades que quedaron, no sé. A este otro me estaba acordando, ¿te acuerdas cuando fuimos a Querétaro a visitar a tu amigo que iba a pelear? Y que después esos fueron tres días en México. ¡Ay, Dios! Sí, pobrecita de ti. Y yo no consumía ni tomaba ni nada. Y yo así tomando agua y durmiendo en el piso tres días. Y vos con mariachi y con tres días así. Sí, 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 es terrible el, guau, ese es amor. El aguantar a un borracho es demasiado, pues no sé, es una prueba de amor muy importante, pero también es desgastante, te lastimas la vida del otro, ¿no? Pues no solo yo te toqué con estas adicciones, después hablamos de otras personas. Pero hablemos de nosotras, ¿no? De lo que no quieras, mi amor. Hablemos, hablemos de, bueno, aprovecho para pedirte una disculpa en aquel momento de si por mi enfermedad, ¿no? Hice alguna cosa que, porque lo hice, que no estuvo correcta, te pido perdón y me disculpo. Bueno, esto ya lo hablamos en privado vos y yo y sabes, sabes mi sentir. No, te hablamos de una cosa, pero públicamente quiero disculparme por ese detalle, ¿no? Gracias. Ese gran detalle. Y gracias, y sabes que te amo incondicionalmente y que te admiro porque pudiste superar circunstancias que no muchas personas tienen, como dicen en Colombia, este país que yo amo tanto, dicen la berraquera, la fortaleza y la perseverancia y la conducta y la fuerza que vos tuviste para superar adicciones que son muy difíciles de superar y te costó y lo hiciste y te convertiste en una hermosa, más hermosa mujer sana, mucho más sana de lo que eras, porque yo te conocí tu corazón y tu corazón siempre fue sano. Vos, así es la Marilé, la conozco a tu mamá, o sea, ustedes así las criaron y vos pudiste superarlo. Y eso es un ejemplo de vida y un espejo para muchas personas que tal vez tengan adicciones y que se vean en vos, que pueden hacerlo pidiendo ayuda, aceptando el problema. Y vos sabés que yo no tengo nada que perdonar, pero sí ya te disculpé hace muchos años cuando nos reencontramos, ¿te acordás? Sí. Y fuimos al evento de Rigoberta Menchú. Y fuimos con Rigoberta Menchú. Rigoberta, te mandamos besos. ¿Dónde andará la Rigoberta? En Guatemala, creo. Yo la volví a ver acá en el evento de Odino Faxia, que te anda buscando y que te quiere un montón. Bueno, vamos al tema. Te acaban de dar un reconocimiento de Voz por la Paz. Odino, ¿estás aquí? Ahorita te metemos para que nos digas algo. Te dieron un reconocimiento también a ti por el asunto de Voz por la Paz, ¿no? Que eso está muy lindo. Por favor, métanse al Instagram de Lorena para que vean fotos porque... Ah, mira, ahora te la pongo. Ahorita se las pongo. Pero yo quiero hablar de esto. ¿Lo leíste? No. Ok. No, no lo he leído porque lo acabo de recibir. Yo sé. Yo sé. Se ve raro tu cámara. Se ve nublada. Porque hay mucha gente poniendo corazoncitos, yo creo, ¿no, Marilé? Yo creo que sí. Tenemos muchos corazones. Muchas gracias. Ay, qué lindas. Ay, qué lindas. Amo a la polera de Odino. Sí, soy yo. Dice, soy yo. Ahí está el Odino. Ay, Odino. Odino, te mandamos muchos besos. Y ahorita hablaremos de tu Voz por la Paz, que es una cosa muy divina. Vamos por el tema del libro. Lorena, ¿cómo fue el día que te dijeron, tienes cáncer? Yo estaba en Colombia en ese momento. Estábamos buscando, haciendo con, yo tenía una pareja que habíamos formado un hogar realmente. Muy lindo. Muy lindo desde el amor. Habíamos atravesado adversidades. Y nos habíamos podido reencontrar y habíamos decidido formar un hogar. Y vinimos a Argentina, hicimos a la cancha de River. Yo soy de River acá y soy re futbolera. Re, re. Compramos una obra de té. ¿Qué? Eres re apasionada en el fútbol. Qué bárbara. ¿Solo en el fútbol? No, 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 no. Pero bueno. Perdón la interrupción. Y te fuiste con el hombre a hacer tu carrera, tu vida y todo. Vino mamá de Concordia, del pueblo a conocerlo. Acá a Buenos Aires. Fuimos en la cancha con mi hermano y mis sobrinos. Compramos una obra de teatro porque yo quería hacer teatro y él iba a hacer tele. Viste que esto cuando estás en muchos proyectos de vida y viste que la vida es así, vos tenés planes y de repente, Dios, la vida te da un volantazo y de ser una película de Hollywood de Julia Robert enamorada. Y estábamos en un embarazo in vitro. Ya habíamos tenido varias citas con el doctor. Me habían un domingo dormido, se habían metido con cámaras adentro mío para ver cómo estaba todo en Bogotá ya. Estaba todo perfecto. El doctor le dijo a mi pareja de ese momento, eso está hermoso. Ya habíamos hecho los estudios acá mío. O sea, todo estaba perfecto. Íbamos a hacer teatro, estábamos buscando director, íbamos a hacer papá y mamá, mamá y papá, a través de una fecundación in vitro. Y de repente, cáncer. Me toqué una bolita. Estaba viendo la tele y me toqué. Y me acababa de hacer los estudios yo. Me acababa de hacer todo acá, en Buenos Aires. Y vos sabés que hay algo que las mujeres tenemos, y más las personas que hacemos un trabajo interno y estamos conectadas con el cuerpo. Yo supe, y no fue miedo, además, porque obviamente después te da miedo, pero hubo algo que me dijo a mí, esto no está bueno. E hice lo que ojalá todas las personas que nos vean hoy, o dentro de un mes, o dentro de un año, este live, hice lo que hay que hacer, es actuar rápido. Porque la detención temprana te salva la vida. Fui, hablé a un médico con los que yo me estaba poniendo vitamina C en suero, para estar fuerte y jornida para el in vitro. Y le dije a ese doctor, y me dijo, no, eso no es nada, me mandó el teléfono a un ginecólogo en modo tal, y empecé a insistir al ginecólogo, no me dio bola esa noche, al otro día insistí, y me dio turno para el otro día. Cuento largo, hecho corto, dice mi astral. Fuimos, y él me dijo, no, esto no es nada, como que me subestimó un poco, o me quiso como calmar los nervios. Y bueno, me hicieron mis estudios, y era cáncer. Y en resumidas cuentas, a los 15 días, con ya todos los estudios, me vine a mi casa, a mi Argentina, a mi país, sola, porque él se tuvo que quedar trabajando. Mi mamá se vino de mi pueblo con Fidel, porque Fidel es de Concordia, de mi pueblo, y era de mi mamá. Yo no lo conocía. Fidel es un perrito, no crean que Fidel es un mamá. Ahora te lo, vos lo conocés, pero ahora te lo muestro. Y yo llegué con un cáncer desde Colombia, acá, a la casa donde estamos hablando, a tu humilde casa. Y bueno, empezó el proceso con este maestro, que yo le llamo maestro, y que sí lo es, y lo fue, porque ya se fue y no va a volver nunca más. Pero que llegó a transformarme la vida, y a enseñarme un montón de cosas, y a destruírmela primero, ¿no? Porque tampoco puedo idealizar y romantizar todo. De que todo fue re lindo, no, fue una mierda, porque no está bueno tener cáncer. Cuando estás por hacer una obra de teatro enamorada y por tener un hijo. Pero lo que está bueno es que lo pude sobrevivir, y que acá estoy charlando con vos, y dando un mensaje de vida, de fe, de esperanza, y de que existe una vida después del cáncer. Pero te lo dijo un papel, en tus estudios lo viste, positiva de cáncer, y te lo dijo el doctor, te lo explicó. ¿Qué siente una mujer cuando recibe una noticia así? Cuando nos fuimos a, cuando el doctor me manda a hacer la ecomamaria, me dio como, esto no va a ser nada, me dijo esto debe ser grasa, porque yo me acababa de hacer los estudios acá, y no estaban mal hechos. Lo que pasa es que después me enteré que las mujeres que tenemos, teníamos, porque a mí me extirparon las mamas, ahora tengo unas prótesis chiquitas, que me hice reconstrucción. Las mujeres que tenemos mama densa, por eso es tan importante hacernos el autoexamen una vez por mes, y los hombres también, porque los hombres también tienen mamas. Ah, sí, también tienen, pero tú te tocaste a la bolita, ¿no? Te tocaste a la bolita, yo me acuerdo que tenía bolitas y me las quitaron, fibroadenoma, 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 no sé qué se llamaban, unas bolitas, pero no, no, es más, ya ni siquiera fue por los resultados. ¿No te hicieron una punción? ¿No te mandaron a una punción? No, no, no sé, a mí me me quitaron una bola, ¿no? Y ya hace muchos años, yo me acuerdo, porque mi papá estaba vivo, y se asustó mucho porque mi abuela tenía cáncer de mama. ¿La mamá de su papá? La mamá de mi papá. Ah, y pero falleció de eso o no? Pues yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. Pero el cáncer no es hereditario. Ya a los 45 años, o sea, re joven. Bueno, yo antes. Yo antes, yo tenía 43. Pero, a ver, Lorena, ¿qué hiciste en ese momento que te dieron la noticia? Cuando me dieron la biopsia, bueno, antes ya medio supe porque cuando me voy a hacer el estudio que me manda el ginecólogo, además viste que llegás a esos lugares, entras, te sacás la ropa, y muchas de las personas que están con nosotros me van a entender, te pones esa batita, te sentís tan vulnerable, tan llena de miedo, tan sola, tan, además, lejos de casa, lejos de Argentina, de mi medicina prepaga. Estaba con mi pareja, él estaba fuera, y me hacen la eco, y ya la doctora, cuando salgo, yo me iba a cambiar, y viene una enfermera, una señorita, y me lleva con la doctora, y la doctora me dice, ¿Viniste sola? Cuando me dijo, viniste sola, se me bajó la presión, se me, como dicen, se me fueron, o sea, sentí que me iba a desmayar. Le dije, no, mi pareja está fuera, me dijo, ¿podés llamarlo? Y ya cuando me dijo así, obviamente no me dijo que tenía cáncer, lo que me dijo es que lo que ella estaba viendo, y para la edad que yo tenía, y por la forma que veía, había que hacer una punción, que es otro estudio, carísimo, sin medicina prepaga, que es que con una pistola y sin anestesia, te sacan pedazos de lo que tenés adentro, y después esperás 15 días, el resultado, bueno, una semana. Pero ya cuando me dijo, viniste sola, y me tuvieron que acostar y levantar las piernas, porque de verdad se me bajó la presión, y va, al ratito ya estaba en pie, porque yo gracias a ellos soy una mujer muy fuerte, soy muy sensible. Pero tus piernas son muy largas. Y muy... Y tus piernas son... Muy largas. Sí, súper largas. ¿Y qué recomiendas tú? Que sí es bueno que sean así, como te pasó a ti, que te digan, oye, este, ¿por qué no te lo dicen? O sea, ¿por qué tienen que traer a un familiar? Porque hay muchas personas que van solas, y que están solas. Bueno, para cerrar esto, a mí me hicieron la punción después, que es una punción, es el procedimiento, es una biopsia trucut, y luego me hicieron otra, porque la primera arrojó que tenía cáncer, y la segunda ya arrojó qué tipo de cáncer que estaba mal hecha. Gracias a Dios me vine a Argentina y hasta luego se pudo saber, porque ante un mal diagnóstico te tratan mal y no estaría contando el cuento si yo no me hubiese venido acá, tal vez. Yo lo que recomiendo es actuar rápido, sola, acompañada, con una vecina, lo que sea es rápido. Y lo que antes que eso recomiendo es que la prevención es re importante, y eso tiene que ver con una vida saludable, con una dieta equilibrada, con hacer ejercicio, que yo no hago, que tengo que empezar a hacer algún día de mi vida, camino. Hago clases de movimiento, con no tomar alcohol, no excesos, y con hacerte los chequeos una vez al año. Y una vez al mes hacerte tu autoexamen de mamá, hombre y mujer. Y si no sabes hacerlo hay un montón de instructivos que te enseñan. Y si sentís una anomalía en el autoexamen o en tu chequeo, actúas rápido. Y después, bueno, eso, eso siento que hay que hacer. Es lo más importante. Lorena, yo no sé, como que contamos todo como deprisa, cuando es tan dolorosa la noticia, cuando de pronto, no sé si sentiste que te ibas a morir, a quién le dijiste primero, qué es lo que quieres hacer antes de morirte. O sea, obvio, todos nos vamos a morir, pero tú ya tenías un anuncio. Es, tarán, cáncer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué consiste? Y el cáncer, viste que cáncer, mi papá se había muerto de cáncer en seis meses. Mi mamá tuvo cáncer, es una sobreviviente. La mamá de mi mamá yo la recuerdo sin un seno. Mi papá se murió de un cáncer terminal. Mi abuelo Aron se murió de un cáncer de estómago. Mi abuelita Mari, la mamá de papá, se murió de un cáncer de... Pero bueno, no es realmente el cáncer que no es. O sea, ya hay que cortar ahí la cadena. Pero sí, por eso hice y hago constelaciones familiares que es fundamental y vio de codificación. Fundamental. Y la psicoterapia de bonding. ¿Qué amor? Que te hereden otra cosa, no una enfermedad. No, pero no, ellos no me recuerdan. O sea, realmente no es hereditario. Lo que te decía el cáncer es que el cáncer uno lo... Viste que te dicen cáncer y el sinónimo de cáncer es muerte y sufrimiento. Sí. Lo primero que te viene a la cabeza es me voy a morir y voy encima de morir me voy a sufrir un montón. Si dura... Desde acá se cuenta como con el diario de hoy, viste que las cosas, como decís vos, se ven desde... Yo desde hoy lo veo con profundo agradecimiento a Dios, a Nuestra Virgen de Guadalupe, a los médicos, porque a mí también, además de Dios, me tiene viva la ciencia. Realmente. Y fueron muchas cosas que pasaron. El día que a mí me dieron el diagnóstico, un amigo de Ernesto, de mi pareja, compañero argentino, actor, que vivía en Colombia, yo lo vi a él ese día y él me dijo algo que para mí fue muy, muy importante. Y me hizo una pregunta, me sentó en el sillón, yo le avisé a mi familia, por supuesto, a mi mamá. Imagínate pobre madre en un pueblo allá a 500 kilómetros de Buenos Aires, enterarse de la nena, la chica, la hija, mujer, la única mujer que acababa de decirle, mamá, este es mi marido, voy a ser madre, voy a hacer una obra de teatro, y un mes después tengo cáncer. Y Marcelo Dos Santos, un actor argentino que vive en Colombia, y lo digo con nombre y apellido, por más que hoy en día no seamos amigos, pero el agradecimiento está, porque lo que él me dijo ese día fue muy importante. Él me sentó en un sillón, me miró a la cara y me dijo, ¿vos tenés el cáncer o el cáncer te tiene a vos? Y era para mí, no era para que se lo responda. Y yo lo miré y dije, no, el cáncer no me tiene a mí, yo tengo el cáncer y voy a dejar de tenerlo. Bueno, obviamente todo lo que vino después fueron muchos años con este tema. Desde el 2014 hasta el 2017 estuve con este tema, entre cirugías, quimioterapias, pasaron muchas cosas en el camino. Después me tuvieron que hacer cirugías preventivas, sacar el otro seno, sacar los ovares, las trompas. Bueno, pasaron muchas cosas, pero, y sufrí mucho, Yolanda, sufrí mucho, porque si yo te digo, estuvo todo bárbaro, fue todo hermoso, ¿qué te voy a mentir a vos? ¿O qué te voy a mentir a la gente que te ama, que está acá? No, sufrí un montón y pedí varias veces que me dejen morir, porque no me parecía justo que me tengan acá sufriendo. Pero también mi amor por la vida, porque amo la vida, la amo, la amo. Yo amo la vida que Dios me dio. Y elijo vivir, y fue una lección vivir. Porque muchas veces la ciencia está disponible ahí para vos. Todas las terapias alternativas y cosas que hice, biodecodificación, constelaciones, mi dieta alcalina, estuvieron ahí siempre, mi familia que estuvo cuerpo a cuerpo, mi pareja que dejó su vida allá y se mudó acá conmigo a estar conmigo, a cuidarme, a cocinarme, a estar conmigo con mi mamá y Fidel. O sea, estaba súper contenida de amor, de ciencia, todo, mientras me iba pasando lo que me iba pasando. Pero si el paciente, así como si el alcohólico no quiere, no se puede. Si el paciente oncológico decide que no, es no. No hay Dios que te ayude. Y yo hay veces que estaba sufriendo demasiado y decía, déjenme morir. Déjenme morir, porque no era justo. Y al ratito me agarraba de ese hilo de vida, que lo podés llamar fe, pero también amor a la vida, devoción y agradecimiento a esta vida que Dios me sigue dando, que no es fácil a veces, pero es hermosa. Y logré salir de eso y de las quimios y después vinieron otras cosas más dolorosas, tal vez. ¿Qué? Es muy duro para una mujer que le extirpen los senos, los ganglios, que le hagan las quimios. En ese momento nunca más me vino la menstruación a mí, aunque los ovarios seguían funcionando, que se te caiga el pelo, que... ¿Se te caió el pelo o tú te rasuraste? No, a la segunda quimio ya se me empezó, estuve tres días que se caía por toda la casa y mi mamá me decía que me tenía que pasar la máquina, porque ella había pasado por eso. Y yo estuve tres días con pañuelos y de repente un día dije, bueno, dale. Y me sentaron acá y me pasaron la máquina. Y vine a este espejo donde estoy con vos y me miré y dije, yo no tenía, ya tenía dos cirugías y no tenía el seno derecho y estaba peladita. Y dije, ¡ay, qué linda! Y esto también es un mensaje y es algo que te quiero contar a vos. Porque es algo que encontré en este maestro que pasó por mi vida. Es que yo soy re coqueta. Yo para hablar con vos y con tu gente, me peiné, me bañé, me perfumé, me pinté los labios. Pero no soy vanidosa. Por eso pude mostrarme a la luz del día sin cabellos, sin senos. Para la opinión y estereotipos de belleza que se manejan, horrible, demacrada. Y la gente me escribía, dejá de dar lástima, no postés esas fotos, te ves horrible, calva. Y mucha gente que me decía cosas lindas. Pero yo me vi hermosa por primera vez en mi vida. Porque yo era muy segura antes. Muy segura. Muy segura. Siempre me veía muy alta, muy baja, muy gorda, muy fea. Y de repente me vi porque me pude ver con los ojos del amor, con los ojos del alma. Tal vez con los ojos de Dios. ¡Guau! Porque ya después tienes razón la diferencia entre la vanidad y el... Pero eres actriz y sales en la tele, tenés el pelo largo. Y que, o sea, tu ego, ¿cómo platicó contigo? ¿Cómo se encontraron? Pero ahí voy, vos te acordás de una película, no sé si la gente que está acá se acuerda. Hay una película que se llama El abogado del diablo. Claro. Que está Pachino. Hay Pachino y Brad Pitt. Se llama Joe Black, El abogado del diablo. No, ese es otro. Y Joe Black. Ese es otro. El abogado del diablo, hay una escena donde Pachino es el diablo. Y Pachino va subiendo las escaleras, el diablo, y dice una frase que dice, vanidad, mi pecado favorito, el diablo. Y gracias a Dios reitero, soy coqueta, pero no soy vanidosa. Por eso realmente sufrí físicamente. Porque estuve muchos meses hasta poder levantar el brazo y peinarme sola. Porque cuando te sacan el seno y todos los ganglios no podés ni levantar. Con fisioterapia y la quimioterapia, que es un tratamiento devastador. Que sentí que te están matando. Fue muy importante la ayuda psicológica, el aporte psicológico. Además del aporte amoroso. Y además que déjame decir que le agradezco a la gente que rezó por mí. Porque en el mundo entero, desde todos los credos, le pidieron desde el judaísmo, el catolicismo, el cristianismo, le pidieron a Dios y a la Virgen por mí. Y yo siento que el poder de la oración, y vos lo sabés, es inconmensurable. Y yo no sufría de verme demasquerada y sin cabello. Yo no usaba ni gorra ni turbante. Yo no tuve ese rollo. Realmente no tuve ese rollo porque no soy vanidosa. Yo no tengo ese ego de la vanidad. Sufría por insegura. Y me vi linda. Me vi como hermosa. Como dijo Antoine de Saint-Super-Y, lo esencial es invisible a los ojos. Me vi con los ojos del alma. Gracias a Dios me pude ver así. El Principito. Oye, Lorena, ¿y cómo decidiste escribir un libro? Compartirlo. Eso fue... ¿Vos sabés que yo iba a hacer el libro con Rubén Aviña? Un mexicano que quiero mucho. Y bueno, no pude porque él me mandaba preguntas, yo le contestaba. Y yo, viste, cuando le tenés que poner el cuerpo a un cáncer, no te da la vida para mucho más. Por eso yo le digo siempre cuando doy las charlas, y esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, como la misma vida. Tranquilo. Es un día a la vez, solo por hoy. Y para hacerte la corta, en el 2018 estaba haciendo una serie para México, para Claro Video de México. Hacía de mexicana. Hacía de mamá de Osvaldo Benavides, yo. Y se filmó en Colombia. Se parece Fernandito. Sí, 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 Osvaldo Divino. Divino, actorazo, además. Divino, actorazo. Súper bien, el Monarca lo acabamos de ver. Ay, ¿está buena el Monarca? La tengo que ver. Sí, la tienes que ver. Y esa era la película de Salma, ¿no? Sí. Y estaba en Bogotá filmando la serie para México. Ahí Fidel me acompañó. Y María Camila, la hija de mi manager, me dijo que teníamos una cita con Penguin Random House, la editorial Grisalvo, y yo fui a decir que no, ¿eh? Yo iba a decir que no. Y llegué y dije no. Y yo ya había dado charlas. Y le dije a Laura, si querés, yo le cuento mi historia a alguien y que ese alguien escriba. Y me dijo, no, Lorena. La gente te conoce, vos has contado tu testimonio, la gente sabe cómo hablás, cómo te expresás, lo tenés que hacer vos. Bueno, nada, me convencieron. Y lo empecé a hacer a la par de la serie y lo fui haciendo. Yo no sabía usar Word, Yolanda. Escribí tres capítulos y se me perdieron porque no lo supe guardar. Lo que lloré. Ya no sé qué es eso. Esto es peor. Es un programa para escribir y guardar. ¿Qué es eso? Sabés que sirvió de gran catarsis sanadora. Pero bueno, en el libro no hablo de eso. Hablo de mi pueblo, de mi infancia, de mi familia, de México. Le dedico un capítulo a México, un capítulo a Colombia. Claro. Me falta el de los amores, pero ese es un libro aparte. Ese es otra. Vas a hacer unas enciclopedias. Vamos por tomos. Pero es curioso que estemos hablando, yo como una sobreviviente de cáncer y que vives el solo por hoy también, como yo, del alcohol y las drogas, como las aventureras, las... ¿Cómo puedo decirte? Las mujeres que aman la vida, como muchas de que nos están viendo. Yo jamás me imaginé, la primera vez que yo acompañé a una amiga mía a una clínica de rehabilitación. Fui, la llevé, busqué a sus familiares, no te... No había ninguno que le... Bueno, eso es otra cosa. Pero yo dije, ¡guau! O sea, yo sí soy borracha y me meto coca, pero no tanto como ella. Ella se estaba muy cabrón. Por eso a ella le pasó eso. No en el juicio, sino en el lona de... ¡guau! Porque hasta... Le dio muy fuerte, ¿no? Era... Lo que pasa es que ella se metía mucha coca, pero no se metía tanto alcohol. Entonces es como que... A veces uno, cuando se mete las dos cosas, nivelas. Meterte coca en seco, pues sí está muy... ¡guau! Yo en el libro también cuento de los problemas que tuve con las drogas. En el libro, que gracias a Dios pude superar. Y en el libro también lo cuento. Cuento cosas que obviamente nadie sabe. Como un testimonio de que sí se puede, como vos, Yolanda, superar con humildad. Porque siempre hay que... Tiene que haber humildad. Y tiene que haber aceptación. Tiene que aceptar que es borracho o que tiene cáncer. Si yo me pongo... Si vos te pones a pelear con eso, va a negarlo. Si yo me pongo a pelear con un cáncer, pierdo tiempo y seguramente pierdo la vida. Entonces, primero hay que aceptar. Yo no le hice una fiesta al cáncer. Pero acepté que tenía cáncer y le dejé la enfermedad a los médicos y yo decidí vivir y... Nada. Me dediqué a vivir, a sobrevivir y después a... a renacer, ¿no? Claro. Pero fíjate que acá estamos vos y yo. Ajá. Y qué lindo. Sí. Y qué hermosa. A lo que voy es que alguien que nos esté escuchando y dice, a ver, estas pinches viejas, una hablando del cáncer, la otra del alcohol, yo estoy muy lejos de ese lugar. Eh, eh, quizás no. Quizás no. Porque la vida te sorprende y te... Pero de un putazo. O sea, nunca te imaginas que en ese lugar vas a estar y vamos a lo negativo y a lo positivo. O sea, si yo puedo, tú puedes. Si tú tienes cáncer e hiciste todo lo posible, todo lo que estaba en ti, emocional y físico y médicamente y todo, pues lo lograste. Gracias a Dios. Yo me acuerdo que tú te viste con Edith acá en México y ella también tenía y ella se murió, tú estás viva. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo tengo amigos que se murieron pues de un pasón y digo, gracias a Dios y amigos que dejaron de meterse y de pronto, bueno, recayeron porque las recaídas son espantosas. En el cáncer también. Exacto. Pero también es gracias a Dios pero también y no nos quitemos mérito. Gracias a vos y a mí. O sea, gracias a nosotras. O sea, gracias a Dios. Yo digo, gracias a Dios pero también gracias a la medicina que me tiene viva la ciencia que ahora el universo se enteró de que hay que agradecerle a los médicos. Yo ya lo sé hace rato además de que tengo a mi hermano Javier y mi cuñada Erika médicos. Es gracias a Dios, gracias a la Virgen, gracias a la ciencia, gracias al amor pero gracias al amor propio también. Y gracias a que decidimos vivir y no sobrevivir solamente. Porque sobrevivir hubiese sido bueno pasar la experiencia y a veces caer, a veces levantarte. No. Honrar la vida. Y honrar la vida no es solo vivirla así nomás. Es, honrarla es ser humilde, aceptar lo que te pasa, pedir ayuda, vos pediste ayuda, yo pedí ayuda, sigo pidiendo ayuda para sanar emocional y psicológicamente y y sacar la tierra bajo la alfombra y sanar de verdad emocional, psicológicamente y renacer como estamos renaciendo, evolucionando en mujeres más honestas, más congruentes seguramente, más humanas, más humildes. Y dar este testimonio que parece para, seguramente para mucha gente puede ser aburridísimo, es importante porque además hay que ser generoso con lo que a uno le pasa si le puede ayudar a otro. Tu testimonio, Yolanda, ayuda un montón, un montón, mucho más de lo que vos te imaginas. Sí, 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 la verdad que sí y nunca me imaginé y me sorprendí porque cuando yo lo reconocí y después lo comenté, no me acuerdo cuándo fue la primera vez, quizás fue en Netas Divinas que dije pues que yo me había internado y todo eso de mis adicciones, es que decir la verdad te te aligera el viaje, ¿no? Te aligera el viaje y tu enfermedad y mi enfermedad y la enfermedad que pueda tener cualquier persona que nos esté viendo o escuchando. Es algo muy 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 hermoso el tener a alguien, lo que dices tú. por ejemplo, la familia, mi familia, lo más importante, Cecilia fue a recibirme allá, Marilene me llegó al aeropuerto de acá y esto es así como un paquete de vamos a aprovechar que lo reconoció para que sobreviva. de pronto Lorena te reconociste. ¿Sabes qué? Dejame decirte que me encanta estar charlando con vos. Estoy muy contenta porque siento que hemos pasado tantas cosas juntas y separadas y este encuentro de hoy público de alguna manera pero íntimo porque acá estamos vos y yo y también si quieren podemos contestar alguna pregunta a la que vos quieras es habla a mí no me gusta la falsa humildad habla bien de nosotras de cómo hemos podido deconstruirnos y evolucionar desde la conciencia y el amor y es hermoso es hermoso este encuentro es como y no es al final de la vida es al principio porque volvemos a nacer todos los días y vos sabés que mi amor por vos es o sea me dan unas ganas de abrazarte y de voy a contar una pequeña infidencia y te dejo seguir cosas que recuerdo de dormir en tu cama en Polanco del té de canela que me traías a la cama en la noche que delicia con mucho amor siempre te llevaba tu té de canela hasta la fecha nada reina vos sos una reina todas nos equivocamos y todos nos equivocamos lo que habla bien de vos y de mí es que lo reconocemos porque yo también la cagué horrible en un montón de circunstancias en hablar de otras personas en celar demasiado por insegura y llegó un día en que reconocí que nadie era culpable y que somos todos responsables de las cosas que suceden y me hice cargo de esa parte obscura que todos tenemos y la comencé a trabajar y a sanar que es lo que yo te decía en privado estos días que es lo que estoy haciendo para no repetir historias de construir vínculos tóxicos o de no volverme a equivocar en lo mismo seguramente me equivocaré en otras cosas pero la cagamos y bueno somos seres humanos y acá estamos más humanas y sin rencores y con mucho amor claro y besos bien rico ¿en serio? ¿chueves son rico? ¿en serio? ¿chueves son rico? la verdad que sí sí yo dije ojalá que no se muera Lorena porque voy a extrañar sus besos ¿en serio? yo sabía que Lorena eres tan perseverante que mi corazón me lo decía de eso no te vas a morir ¿de verdad? sí y lo platicaba con Arón y lo platicaba con Adela y era o sea no hay cosas que se sienten qué lindo tu amigo Arón un príncipe y Adela una reina mandales un beso ay qué ganas de ir a México me están dando Dios mío sabes que yo tengo pasaje tenía para ir ahora pasaje para ir a México para ir a a Playa del Carmen a Tulum pero no es momento de viajar ahorita no es momento y mucho menos por allá ¿no? es Lorena y cuéntame de las nalgas de Luis Miguel ¿qué tal las nalgas? bueno espérame 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 amas sus nalgas porque como que a él le crecen amas las nalgas no es como Kardashian ¿quién es Kardashian? ah Kardashian son las chicas yo soy un cero a la izquierda con Kardashian eso porque no sigo las sí son las estas famosas que tienen reality todo divinas todos los sabemos que tienen el culo grande divinas y él es caberón y tiene sus nalguitas bien bonitas divinas a mí igual pues el otro día que salió como algo con Lucía Miranda que es una reina que le mandamos un beso inmenso que la amamos a Lucía Miranda con todo el corazón con todo el corazón porque además es una reina Lucía sí total Miki es bueno todo mi respeto de los cantantes y de los shows más espectaculares que he visto en mi vida en persona esa voz que él tiene y cuando yo me acuerdo de la primera vez que lo vi en un concierto fue en Acapulco en el festival Acapulco yo todavía no lo conocía y lo conocí al año siguiente me lo presentó Lucía en el Auditorio Nacional después lo volví a ver en Viña después 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 lo volví a ver en varios lugares ya más cerca claro ya sé pero algo que recalcar de este gran artista mexicano es es un hueván para coger no él es un sol porque cuando él sale al escenario se ilumina la vida no tiene nada que verla cantada no tiene nada que verla cantada con la acogida o sea nada ¿estás hablando de coger? sí ah ¿y qué querés hablar? ¿de qué querés hablar? ¿estás hablando del artista? no hablando de eso es un caballero pero recaballero otro día te tengo que contar en persona la primera vez pero no te lo puedo contar acá nada cuéntanos acá no 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 pero eso no lo puedo contar Las Vegas fue pero es un príncipe no lo que me impresiona yo llevo mucho sin verlo la última vez él me mandó a recoger en Bogotá con su seguridad se armó todo como un lío me mandó a yo estaba en un programa en vivo en el canal Caracol y llegó a Caracol yo ya me había ido en vivo del canal del programa de la mañana después de Pasión de Gavilanes y llegaron nada me llamaron del canal que habían aparecido como unos autos todos blindados y un tipo hablando en inglés buscándome se asustaron y me avisaron porque no sabían si era un narco o era qué no dónde está y me avisaron y de ahí fueron a la productora RTI donde yo había grabado Pasión de Gavilanes y lo mismo me andaban como buscando era que él estaba en un hotel como siempre encerrado en su habitación pobrecito que él no puede salir ni a la vereda cuando va a los lugares y me vio y me mandó a buscar con la seguridad al canal y luego a la productora nada al final hablé con el jefe de seguridad y yo le dije yo estoy casada yo vivía con Juanito Maldonado que viví muchos años productor realizador de televisión y le dije me dijo el señor la quiere invitar a cenar y le dije dígale al señor que estoy casada nunca más supe de Miki pero lo que sí te puedo decir la piel de ese hombre o sea yo creo que no no es lo máximo sí 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 su piel pero a ver Lorena aquí hay algo que es un punto bien importante y eso no tiene nada que ver con el cariño que le tengo a él ni nada pero se lo hay más yo se lo dije y en Las Vegas ¿por qué siempre mandas traer a las mujeres como si fueran pizzas? o sea ¿y por qué las mujeres van y llegan en menos de 30 minutos y calientes? tengan dignidad o sea no puede ser posible que les ay a ver el teléfono y ya márcale y dice a Luis Miguel que vengas no señor háblele tú bueno en Bogotá yo le dije al jefe de seguridad dígale al señor que estoy casada pero eso no habla bien de mí era y mi ex Juanito Maldonado con el que yo vivía me llamó y me dijo pero anda a cenar y le dije boludo ¿vos crees que él solo quiere cenar? no ¿cómo voy a ir? y no fui Lorena pero no lo de ti en específico me refiero en no sé para ser más claro y vos me contaste una de las vegas me acuerdo patente y de la entaconada corriendo ¿te acuerdas? que me contaste sí sí claro una amiga tuya claro no y a otros también les dije oigan espérense porque van corriendo como degeneradas a y después él se enojó conmigo muy claro lo supe y y en primera yo nunca dije se enojó por dos cosas ¿con vos? conmigo sí mucho muy feo y ya cuando me dijeron ¿por qué? dije o sea no tenía no tenía sí no era razón simplemente le dije sé un caballero cuando vas a ser un hombre que de verdad te comportes como hombre en en todos los sentidos en todos pero son puntos de vista igual qué sé yo yo ya soy una mujer cumplí 50 años yo soy yo soy la típica que no yo ya no juzgo nada realmente no juzgo nada y y nada es su manera de de relacionarse sin justificarlo es difícil ser Luis Miguel él es un caballero es un príncipe yo me acuerdo bueno una vez en la en la Acapulco de llegar y todas las velas prendidas o sea él es un príncipe pero esto de que te mande a buscar porque a mí me pasó en Las Vegas con José Pérez el compadre ¿te acuerdas? el esposo de Estelita que en paz descanse ¿cómo no? que lo hacen quedar como un culo en la serie y yo tengo entendido que no fue tan así pero la serie está muy ficcionada ¿viste? la única que quiso fue a Lucía porque esa es la única que la dejó bien bueno más le vale porque Lucía es una reina obvio obvio pero en fin o sea nada más estábamos recordando las Mickey y Camilán no aquí estamos chupando tranquilas nada más quería retomar eso de sus nalguitas que están eso que comentaste ay la piel este hombre era es que yo nunca había acariciado unas nalgas de un hombre o sea parecía la piel de un bebé pero bueno entonces sigamos para los hombres que se depilen las nalgas ay pero y el culo claro todo tienen que depilar con los hombres que vos estuviste se depilaban el 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 no no les vi eso nada más estuve como con pero no no les vi el culo uno era rubio ¿no? cuero como le dicen en México sí como tus ojos también ¿qué? contame como así ¿a poco fui tu única mujer en la vida? ¿me estás preguntando a mí? sí a ver no pero sí la última o sea o sea hablando de vínculo de novias fuiste mi única novia vos yo me besaba con una amiga como cuando tenía 15 con una amiga de concordia que no voy a decir el nombre porque no sé ni dónde andará y luego me besaba medio con otra amiga que también era de allá como después cuando volví a terminar el colegio pero pues que es normal eso le pasa a todas las adolescentes y a todos los adolescentes estás en la edad del despertar y de y del probar y del amar gracias a Dios en libertad porque lo que te digo es que siempre yo he sido una persona curiosa y libre ay claro y he probado no sofí ni cosas fuera de la ley jamás jamás nada fuera de la ley ni sin consentimiento ni menores de edad este pero pero yo me besaba con una amiga después con otra amiga y después apareciste en mi vida y fuiste mi única en toda mi vida fuiste mi única novia la única Yolanda vos pues con eso no bien con esto tienes perfectamente bien ¿no? no pues como dicen en Colombia para que tenga y para que guarde con vos para que tengas que guarde pero nos vamos a las preguntas no después me besé con una chica después de vos me besé con alguien ahorita me acordé pero no fuimos novias la terminé yo tenía un novio y nos estábamos dando besos y apareció mi novio era un actor mexicano y la encerré en un closet y estuvo encerrada en un closet la pobre Valeria a ver a toda una mañana y ahí la dejé y en un closet oye pero no pero eso fueron tres besos o sea novia de que me lleven el té de canela a la cama de que me flores de novia así novia solo fui novia tuya sí qué bonito ay fue hermoso fue hermoso fue en etapas difíciles yo lo sé pero para mí fue una experiencia hermosa hermosa realmente hermosa y me parece hermoso estar el reencuentro que tuvimos después y las veces que nos hemos visto me debes la ida a la Basílica de Guadalupe a mostrarme tu no y es que hay muchos detalles Lorena yo me acuerdo que yo tenía una novia tuve una novia este tan chistosa porque muy guapa cantante de un grupo musical ay te acordás cuando fuimos a Polanco pero eso fue hace poco no no esta es otra en el pasado ok después sí porque yo no podía decir que andaba contigo porque usted es un novio un novio un novio un novio ajá sí entonces sí usted es un novio que 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 no estaba padre que que supiera que que tú y yo andábamos pero igual se enteraban de todo si nosotras andábamos muy descaradamente sí entonces a mí me preguntaba a mí me preguntaron es más yo le dije a él yo lo vi en en Televisa y le dije oye mucho gusto yo soy Yolanda Andrade y este y me dijeron que andas preguntando si yo tengo algo que ver con tu novia se le cayeron los huevos pues sí será por eso que me corrieron de Televisa dejaron y encima que me corrieron de Televisa me tuvimos el rollo con vos y yo me tuve que ir a España a pasar un año y medio sabático sí me moría de hambre este pero bueno acá estamos mira esas fuertes declaraciones pero bueno pero vos también tuviste muchas novias muy muy famosas o sea vos eras ¿qué mujer no se cayó rendida a tus pies? o sea Dios mío vos hablando de perseverante la verdad sí la verdad sí yo tuve novias muy 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 hermosas y muy pero la cantante me quedé pensando porque te conozco varias cantantes ah no esta cantante fue muy chistosa porque me dice que se enojó bueno estaba enojadísima y celosísima de ti porque tú eras más alta que ella ¿la conozco en persona? no sí sí la conoces creo que sí es que son varias cantantes que te conozco del pasado y del de hace poco también ¿te acuerdas cuando fuimos en Polanco con Adela Micha a cenar las tres que andabas con una que nada sí pero luego me gustó otra cantante que ya después dije no ya no voy a andar con cantantes ¿no? ¿y qué tenía esta 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 de nuestra época me tenía celos porque era alta yo qué boluda imagínate la tontería que hubiese tenido celos porque nos besábamos rico wow sí latinaron ay no estaba mirando es que no puedo nombrar porque conozco porque además es otra persona entonces sí ya no voy a andar con cantantes que quede claro nunca digas que este hombre no debe ver será la innombrable no no es no es esa no 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 es la innombrable esta es otra que yo me enamoré muchísimo de esta mujer de la cantante esta la de la que me dijo que tú estabas más alta que ella me enamoré muy guapa ella y muy delgada la que yo pienso muy guapa y muy delgada muy hermosa uff me enamoré de ella pero mucho también y vivimos una etapa muy peculiar e inolvidable sí ya sé quién es ya sabes quién es sí bella muy bella bella muy y vos también es que vos tenés vos sos muy seductora sos muy inteligente tenés un sentido del humor único único maravilloso y sos una reina y haces que uno se sienta bien realmente y eso es hermoso sos muy respetuosa también vos independientemente de los momentos oscuros con tus adicciones todos y sos una coqueta sos re coqueta vos sí la verdad ya se me está quitando mira Lorena ya se me está quitando porque como que como que ya estoy en otra evolución de mi vida estoy aprovechando muchos momentos para mí yo era una coqueta espantosa me me gustaba mucho conquistar pero mucho 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 disfrutaba eso y más como me decían ella a ella no le gustan las mujeres y yo decía pero yo sí le voy a gustar entonces era es que eso eso ya es de modé hablar de mujeres de hombres somos personas somos seres humanos sin etiquetas yo no me yo no tengo etiqueta de nada no necesito ninguna etiqueta seres humanos uno se enamora y a uno le gusta un ser una piel un olor un el amor o el deseo el sexo porque también incluye esto por lo menos en lo que yo viví con vos es mucho más profundo y mucho más amplio que que una determinada elección sexual en la vida es uno se enamora y a uno le gusta tal vez en ese momento pues sí yo no tenía pues sí me había besado con chicas y todo como probando pero yo me enamoré de vos y me gustaste vos y punto vos sos única inigualable irrepetible y hermosa tan punto te quiero mucho te amoro decí que yo te digo te amoro me van a ir a puerto a buscarte ese libro llega a México oíste oye están preguntando por el libro que si que donde lo compran bus en Colombia está en las librerías librería nacional librería panamericana tornamesa lerner librería tango en carulla en éxito en Colombia está en todos lados porque está publicado y editado en Colombia se llama sobreviviente penguin random house pero hay una plataforma que la lleva a México Estados Unidos a Chile Uruguay a Perú Argentina que se llama Busca Libre buscalibre punto com buscalibre punto com a la persona que está preguntando de Ecuador y luego me están diciendo que me pusiste nerviosa ay sí no no bueno vamos a la la ex vamos a leer perdón pero lo que pasa que nos clavamos aquí en la plática y llámen a los bomberos van a ser las 10 de la noche acá bueno ya ya nos vamos a ir pero espérate déme 10 vamos a vamos a inga tú que llevamos una hora 45 por eso y que el tema es que no quede el tema es que no quede ¿qué pregunta Lorena? qué amor mío lo que tú quieras lo que vos quieras no 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 es que yo estoy viendo las preguntas y ¿por qué no las veo Lorena? ¿no me las veo yo? no yo porque te estoy viendo a vos boluda porque yo te estoy mirando a vos que dice que cuenten la historia de cuando Shoe te cacheteó no eso preguntaron bueno ¿cuál es la siguiente? eso veanlo en Monce y yo en Mojo ahí está en YouTube qué mujer divina que es Monserrate y me encantó ir al programa y me pareció qué mujer hermosa y qué relación hermosa que tienen ustedes habla de evolución también me encanta a ustedes la amistad que tienen y el programa que está buenísimo en Argentina las aman sí yo quiero mandar un saludo a Argentina porque los quiero mucho y la verdad este me sucedió un episodio por allá de pronto y el rum rum del espectáculo y toda esa bomba que sucedió por allá Lucía Miranda te quiero mucho Maxi te mando muchos besos y la verdad fue pues he recibido muchos mensajes muy hermosos de Argentina y todos muy queridos muchas gracias por quererme Lío Pecoraro el productor y presentador estuvo con un cáncer le acaban de hacer trasplante de médula y está muy bien acaba de volver al rum rum del espectáculo y sé que te quieren mucho que te respetan un montón te mando muchos besos Lío y aparte también eso fue silencioso ¿verdad? fue rápido fue en pandemia ah porque hubo alguna historia con vos acá grande sí 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 de Verónica Tarsia con la señora sí bueno con la señora ay soy que no quiero mucho al güerito al güerito lo adoro a José Alberto al güero a su hermano ¿qué tal José Alberto de lindo con sus pelos en el pecho? qué mal este hombre es un varón de pelo y pecho canoso oye bueno acabo de ver al güero en su Instagram con sus hijas que están ya bien ¿dónde están? ¿dónde están? divinas qué lindas que están esas bueno la mamá de ellas es divina Angélica y él es precioso él tiene esos ojos azules celestes exacto aparte él es varonil él es varonil huele delicioso sí bueno te queremos mucho sí sí es un tipazo es un tipazo hay que tomarse unos pinos con él un maldito sí pero el güero ¿cómo tiene las nalgas el güero? ¿qué güero? Castro no sé no tengo ni idea lo que tiene es unos ojos divinos y huele rico y es un tipazo el güero es chévere como para ir a comer ir a cenar tomarte un yacochulla hay un vino que a él le gusta acá que se llama yacochulla la bodega él es chévere como para para escuchar buena música para cenar para charlar otro recoqueto ¿no? sí puta él y sus amigos bueno qué banda qué banda banda qué bárbaro porque esa es otra esa es otra de la historia Lorena que la gente nos quiere ver trabajar juntas ay me encanta no te gustaría hacer un pero hagamos un sitcom sí o qué o qué se te ocurre no sé qué se te ocurre sí un reality algo o un viaje un real pero viajando ahora es un quilombo viajar con esta cosa este ay sí me acuerdo que tú con tu mate sí y bueno Marilé claro que mate mate en la mañana y en la tarde soy entrerriana en mi provincia se toma mucho mate yo acabo de tomar mate pero bueno pero bueno ahora son las 21 a 54 o sea no es hora de mate pues a mí nunca me gustó el mate ¿verdad? ¿será que nunca me gustó? no 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 vos tomabas otras cosas ¿era como un té de marihuana? té de canela no yo tomaba ay eso me estaba acordando ese testito de canela que vos me llevabas a la cama en tu casa de Polanco ¿te acordás? tenías una señora que era muy amorosa que ay y vivía ahí una amiga tuya o claro la Lupita la Lupita que después se embarazó ¿no? sí tiene una hija que se llama Ale está divina Lupita te mando muchos besos y tiene tiene sí tiene COVID te mando besos que te mejores ay un beso un beso grande ¿qué más quieres que te diga? no quiero darle gracias a la gente que se conectó mucha gente te está pidiendo té de canela quiero té de canela te dicen las chicas y los chicos es que ¿sabes qué? a ver les recomiendo el té de canela porque aparte de que sabe muy rico con miel huele la casa rico ¿sí o no? huele delicioso huele delicioso mira es inolvidable sí el tuyo no todos los té de canela son inolvidables el tuyo wow les recuerdo que se metan a ¿cómo se llama esto? Busca Libre eso Busca Libre lo lleva a Chile a Argentina a Perú a México a Estados Unidos a España hay una hay una chica que se llama Nieves que seguro si lo podés dejar colgado live lo va a ver que ella sacó una página en Instagram de Lorena Meritano España lo compró y hoy me mandó fotos desde la playa con el libro buscalibre.com buscalibre.com agradecemos Oscarito y José Luis que te lo prestaron le dice Oscarito que es préstamo mira le estoy respetando la página 73 ok pues así me lo dio Oscarito te mandamos besos Odino también a toda la gente que nos está escribiendo créanme que estoy bien agradecida de este momento Lorena Meritano de que estamos vivas de que somos sobrevivientes tú del cáncer yo de otras adicciones que nos seguimos amando que nos decimos amor como la baja el toro que hay muchas cosas que agradecerle a la vida a la Virgen y que si nosotros podemos tú también puedes que que viva la vida que viva el amor y la vida sin juicios y con amor con resiliencia con fe con esperanza y sobre todo con evolución con la evolución de un amor como el nuestro que se ha podido transformar de mil y una maneras podríamos habernos quedado peleadas de por vida y tuvimos la la sabiduría y y la bendición de reencontrarnos y que yo no sea rencorosa que esa es la verdad y de tu evolución de tu sanación y que viva la madre que te parió y la madre que me parió a mí que están vivas gracias a Dios a nuestras madres y a nuestras familias que nos han apoyado en momentos muy difíciles y a toda esta gente hermosa que te que te que te quiere tanto que te celebra tu amor tu vida tu resiliencia y me encanta la idea no dejemos sigamos hagamos algo juntas hagamos de verdad algo juntas me encantaría ¿querés? que yo estoy disponible pero por supuesto que sí ¿no? te adoro ¿sabes? y te agradezco me hiciste muy feliz Sol me hiciste muy feliz me llenaste de energía de vida me dejaste con muchas ganas de verte y abrazarte fuerte fuerte y reírnos como nosotras solo sabemos reírnos mucho ¿de qué nos reímos? de todos te amo Lorena y bendigo tu vida de de hoy y siempre para siempre y y de mi gente de Guadalupe que te la puse aquí espérate aquí está para saludarte ay qué bonito y amor esta me la regaló Isabel Ascurain Isabel te amo está en África la morenita amada que nos siga cuidando y protegiendo el amor ay mira espérame mira mira ay 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 mira ay ay mi vida Fidel amor mira amor está castrada amor está castrada sí sí su mamá también y él también él también obviamente castrado él es de mi pueblo mire amor te amo te amo te amo te amo y gracias a Marilé que la adoro un beso a Marilé Lorena te adoro te quiero ya te quiero abrazar por favor la última vez la última vez que fuimos a cenar a Polanco te acuerdo sigues con el mismo novio ay mi hijita esa historia te la tengo que contar ok ya no ya no estoy soltera yuhu bueno yuhu yuhu como canta de bien la Marilé Dios mío lo guapa que es ¿no? estamos reconstruidas reconstruidas y felices te queremos mucho las amo un beso a tu mamá oye eres lo máximo felicidades por el libro y por todo gracias leanlo leanlo y agradezcamos a toda esta gente hermosa que está acá gracias a todas y a todos muchas gracias a la gente que se metió este rápidamente Loving Joe jajaja está soltera así la excuñada no toques nada Yolanda deja que Marilé guarde like por favor que lo quiero ver mañana tomando mandos a Colombia a María Andrés y a todos y a todos la gente que le quiero ver